El pasado 15 de octubre se realizó en la cancha múltiple de la Universidad de la Costa, la Feria de la Salud 2014-2, evento dirigido a toda la comunidad universitaria de la CUC y la CUL. En ella participaron diferentes entidades como Liga de Lucha contra el Cáncer, Laboratorio Clínico de la Fundación Western Block, radiólogos ecografistas, Salud Total, Comeva, AMI, Estetic Laser, Bancos de Sangre, Cruz Roja Colombiana, entre otras, las cuales ofrecieron servicios y productos de salud y belleza totalmente gratis. La Feria congregó a más de mil personas entre estudiantes, funcionarios y docentes de las dos instituciones, proporcionando un encuentro para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, además de un espacio para la recreación, la cultura y el esparcimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!